mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero hayan pasado un día muy bendecido un día lleno de felicidad con toda su familia nosotros nos despertamos un poquito tarde y en cuanto desayunamos y salimos patinando a llevar al chiclecito a la alberca así que como me pueden ver ando como camaroncito un poquito quemadita del sol pero estuvo muy divertido nuestro día nos la pasamos súper contentos y todos en familia en el vídeo de ayer les mencioné que tenía noticias de la ross y así es mis amigos ya se armó ya sabemos ahora si ya tenemos algo a que mirar oa que o que esperar con la email que nos mandaron a todos los trabajadores ayer así que ya sabemos que aquello que nos estamos atendiendo y cuánto tiempo vamos a tener que esperar y como me la mandaron a mí pues yo quiero compartir con ustedes que ya saben que yo les he dicho que mientras esté trabajando para la ross vamos voy a tratar de mantenerlos al tanto de lo que está pasando y en cuanto vuelvan a abrir pues llevármelas conmigo disculpen si miran que andan moscas no sé este año se ha llenado aquí en arizona de moscas no hayamos ni cómo terminarlas aquí en la casa así que de repente parecen murciélagos que pasan volando por todas partes aquí así que disculpen las moscas mis amigas las he tratado de matar pero nada más no termino con ellas bueno vayamos al email inmediatamente para que ya se enteren a todas las que nos encanta la ross aquel lo que nos tenemos que atener ya es con esto que nos mandaron decir a ver dice no la manda la mera mera la del mero mero mole la mera mera de arriba dice quiero compartir la muy buena noticia de que nos estamos preparando para abrir algunas de nuestras tiendas a final de este mes así que para las que están han estado preguntando y me han estado pidiendo que qué día vamos a abrir porque ya como muchos estados abrieron y muchas me dijeron de ustedes que no abrieron en sus estados aunque ya se permitió abrir tiendas de ropa y eso pero la ross no abrió es por esto mis amigas estamos esperando hasta fin de este mes porque están haciendo muchos cambios en lo que viene siendo la ross les dije el otro día la ross no volverá a ser la misma dice a fines de este mes todos estamos ansiosos por volver a nuestra misión de ofrecer grandes ofertas a nuestros clientes y quiero enfatizar que el bienestar de nuestros asociados y clientes siempre será nuestra prioridad principal gracias muchas gracias a las corporación de ross que quieren mantenernos libres de este virus y hacerlo mucho más como se puede decir que ustedes puedan salir a la tienda sin tener que estarse preocupando de que a lo mejor pueden terminar infectados o algo por ahí así que gracias a ellos que se han tomado el tiempo de hacer esto y que no se aventaron nada más abrir por hacer dinero hemos movilizado equipo multifuncionales y hemos solicitado la ayuda de expertos en salud y seguridad para desarrollar un programa de acciones que llevaremos a cabo en nuestras tiendas centro de distribuciones y oficinas en toda la empresa así que nada más acuérdense se están tardando no nada más son las tiendas sino que es todo lo otro si no no nos abren los centros de distribución la verdad no nos llega la mercancía a la casa así que por eso esto se está tardando unos buenos días seamos pacientes que es por nuestra propia seguridad en nuestras tiendas estamos implementando muchos protocolos nuevos de seguridad en respuesta al virus estamos tomando la temperatura de cada uno de los asociados antes del comienzo de su turno que por cierto mi esposo me dice que eso no funciona que porque supuestamente en el trabajo de él se han estado haciendo pero dice muchas personas no tienen síntomas pero se los apreciamos porque como les sigo diciendo eso lo están haciendo por nuestra seguridad y hay personas que si van a tener síntomas y aunque sea que cachen esos y los manden para atrás para la casa para que no infecten a más así que eso es muy buen yo pienso que está bien que se tomen el tiempo de tomar las temperaturas y mandar a los enfermitos a casa por su seguridad les proporcionaremos equipo de protección como mascarillas y guantes y a los clientes y asociados les proporcionaremos desinfectante para las manos acuérdense que ross nunca ha sido de los que tienen como si va uno a sam's club o va uno a walmart siempre tienen las toallitas desinfectantes para que uno desinfecte su carrito se limpia las manos tenga lo que tenga que hacer y ross nunca ha tenido eso así que esto yo pienso que va a ayudar bastante el que no sé si están hablando de que van a tener desinfectante desinfectante como gel o van a tener toallitas desinfectantes pero creo que estoy pensando que más van a ser las toallitas como las otras tiendas o si no pues también el tener yo mirado que en sam's club tienen ya asociados que se están dedicando nada más a limpiar los carritos porque los miro que andan con botellitas esprayando carritos y limpiándolos muy bien también implementaremos prácticas de limpiezas adicionales que es como les digo a lo mejor limpiar los carritos tener gente especialmente para eso especialmente en áreas de alto contacto que yo como les digo a lo mejor son los ganchos los racks donde la gente se agarra para agarrar ropa o los carritos o no estoy segura a lo que escuché no se va a permitir tener los ferrimums abiertos en ciertas eso lo leí en las reglas del estado pero si se les permite más adelante yo pienso que ese va a ser un lugar donde que se va a tener que mantener bien desinfectado finalmente para permitir el distanciamiento social mediremos el tráfico en nuestras tiendas eso también yo les había platicado que yo pienso que es lo que se va a permitir centro cierta cantidad solamente a un tiempo en la tienda porque ya ven la ross es de locos la ross se llena y cuando se llena hay no hay veces hasta ni espacio para caminar en los pasillos porque se llena tanto así así que esa es una de las cosas que yo sabía que iba a cambiar y que no iba a ser lo mismo se va a permitir cierta cantidad solamente de personas dentro de la tienda al mismo tiempo mediremos el tráfico en nuestras tiendas ampliaremos y creceremos pasillos unidireccionales y instalaremos separaciones de plexiglas al momento del pago esa fue otra de las cosas que yo les había dicho que yo sabía que iban a cambiar que va a ser el mantener un vidrio frente de la registradora para que así no haya contacto porque al que al tiempo de que están parados ahí en frente de uno muchas veces está uno muy cerca así que eso es una muy buena idea el separar al cliente de el asociado para que así no haya ese distanciamiento social que ocupamos para que esto no se riegue o no no haya más infectados eso es muy buena idea y lo de los pasillos mis amigos no entiendo cómo va a trabajar en ross pero yo pienso que va a funcionar porque al tiempo de que va gente caminando así se encuentra y es cuando muchas veces hay contacto no sé qué pasen y a lo mejor no traigan mascarillas pero el tener pasillos que solamente se puede caminar en una dirección creo que va a funcionar muy bien porque no se va a encontrar cliente con cliente así que no no sé mi cabeza nada más no calcula cómo es que van a hacer esto para que funcionen los ross pero van a mantener los pasillos que nada más la gente o los clientes puedan ganar en una dirección así no va a haber encontrados o forma de que se revuelva o se hagan puño las los clientes así que tendremos que esperar mis amigos yo estoy muy emocionada por mirar qué es lo que va o cómo se va a mirar ahora cuando dice que van a ampliar los pasillos y nada más los van a hacer así así que quiero ver a ver cómo se va a mirar la ross en estos días o cuando ya nos entremos a trabajar pero acuérdense mis amigos hay que ser pacientes sea lo que sea todo lo están haciendo por nuestro propio bien y pues nos va vamos a durar un tiempecito a lo mejor que vamos a entrar a la tienda y no nos va a gustar la forma en la que tenemos que que ir de compras pero pues es algo es el nuevo mundo en el que estamos viviendo y tenemos que acostumbrarnos porque todo esto como les digo es por la seguridad de nuestras familias y de nosotros y también por los empleados que van a arriesgarse a ir estar ahí trabajando para poder darles a ustedes un buen servicio así que tendremos que esperar a que abran el eterno nos guarde todos porque lo vamos a necesitar que que nos proteja de cualquier cosa de cualquier virus mientras andemos fuera pero sea como sea siempre vayan cubiertitos aunque nos estén ofreciendo todo este tipo de cosas que nos va a mantener un poco mejor o un poco lejos de este virus de todas maneras siempre encomiéndanse al eterno cuando salgan cúbranse sus manitas y su tapabocas y es lo que nos van a estar pidiendo también que usemos al entrar a la tienda pero no hay que renegar mis amigos porque todo esto es por nuestro propio bien y pues miremos a ver cómo nos queda la ROAS de aquí en adelante y a comprar nuevamente al final de este mes espero que en su ciudad donde estén sea donde abran alguna de las tiendas pero por mientras yo creo que van a ser unas cuantas nada más para ver si iba a funcionar o para saber qué cambios se van a tener que hacer y ya poder abrir el resto de las tiendas así que esperemos y nos toque una de esas a nosotros para poder ir de compras porque la verdad como extraño la ROAS hoy ocupaba un trajecito de baño para mi princesa y la verdad siempre se los agarro ahí porque están súper baratos y es nada más que los va a usar un año porque el siguiente año yo ocupa traje nuevo pero le digo ay es cuando ocupo la ROAS abierta o que ocupo toallas también para ir a la alberca y ojalá y que la ROAS estuviera abierta porque la verdad no me gustaría comprar a ningún lado nada más en mi tienda favorita y pues mi trabajo pues bueno mis amigos muchísimas gracias por estar aquí espero y esto les haya servido para que ya sepamos más o menos cuándo o cuánto tiempo nos vamos a tener que esperar para poder regresar de compras a la ROAS y pues todas las que estamos adictas ya sabemos que nuestra adicción vuelve a fin de este mes las quiero mucho mis amigas las miro hasta la próxima besito a todas adiós y